Vamos a pasar con Jeffrey Rodríguez, nuestro compañero, así que mandamos con Jeffrey. Bueno, vamos a pasar con nuestro compañero Refri Rodríguez. ¡Refri! ¡Eso! Muchísimas gracias, compañero Vanuert. Un gusto recibir de su persona. ¡Ay, no! ¡No, no me hagas eso, que fue más feo la chión a mí! ¡Sí! Fíjate que bonito de verdad ver... ¡Ay, no! ¡Jeffri, no me hagas eso a mí, que yo soy la que más me va a hacer chillar o no voy a hacer como vos! ¡Lo queremos, Jeffrey! ¡Te queremos, Jeffri! ¡Te queremos mucho, ¿oíste? ¡Sí! ¡Mamá, ahora! ¡Mamá, ahora! ¡Mamá, ahora! ¡Miren! ¡Acá! ¡Jeffri tiene un corazón! ¡Veniste para acá! ¡Jeffri tiene un corazón! ¡De oro! Que aunque usted lo ve ahí, que nos hace reír, que nos pasa haciendo bromas... Que nos molesta, pero también... Que nos molesta, tiene un corazón que vale por mil... Y es un gran padre, y tiene también... Un gran amigo. Un gran amor por los niños. ¡Ama a los niños! ¡Ama a los niños! ¡Jeffri es de las personas que ve un niño, y es el que anda buscando solucionarle el problema al niño! Y si ve que alguien está enfermo, es del que anda buscando hacer la recolecta para que la persona se vaya feliz y poder resolver su problema. Jeffrey, de verdad tienes un gran corazón, amigo. Te felicitamos. Cuando uno es papá, este tipo de cosas, son grandes, son grandes. ¡Eso! No se preocupe que todo pasa por un momento en la vida, y ese momento llega cuando es el momento indicado. Y si este momento llegó, es porque yo estoy aquí, yo lo quiero mucho. No se preocupe que todos pasamos por momentos así. ¡Eso! ¡Eso es una cosa que no se ven realmente fuera de que viva la vida, que hay mucho amor. Te queremos mucho. Gracias por venirnos a regalar este testimonio por este momento. Y invitar nuevamente a todos los que nos están viendo en casita, que quizás, así como nosotros aquí, estamos con el corazoncito roto, llorando, porque hemos visto miles de testimonios de niños que realmente no la pasan nada bien, luchando contra el cáncer. Y queremos que usted también se motive, que sea parte de esto, que ponga su granito de arena sin importar donde esté, sin importar la cantidad que usted done. Porque son aproximadamente, a diario en el país se diagnostica un niño con cáncer, que no la pasa nada bien, ni él, ni su familia. Y también que es un tratamiento costoso, costoso. Son varios años los que se tienen que someter a quimioterapias y a difíciles procesos. Por eso le invitamos a usted para que pueda donar. Ahí están apareciendo las cuentas en pantalla para que en este momento, donde usted esté, a través de la Interbanca, se sume a esta mega colecta. Mañana también los botellones que van a estar en las 28 ciudades diferentes del país para que usted pueda donar y aportar su granito de arena. Y también si usted está en los Estados Unidos y nos está viendo, done. Hoy por ellos, mañana podría ser por cualquiera de nosotros. Por Anwar y por todos esos niños, vamos a rebasar la meta. ¡Adiós! 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 Y bueno, familia, nosotros hemos tenido diferentes actividades en este Día del Niño, en este mes patrio. Y sin duda que nos encanta compartir todas estas buenas noticias. Seguimos viendo cómo se distribuyeron todos los juguetes que ustedes también donaron a que viva la vida. Y que compartimos con muchos niños a nivel nacional. Y seguimos viendo las entregas de nuestros compañeros y todos esos reportajes bonitos. Porque los niños de Honduras son nuestra bendición. Así que por ello seguimos luchando. Veamos a continuación esta siguiente entrega. ¡Eso! ¡Bravo!